Bueno, seguimos hablando de con el titular de Arba en QM, acá en Notas Verdaderas, sobre cómo se recauda en la provincia de Buenos Aires, de dónde se puede recaudar más, teniendo en cuenta la estructura impositiva existente. Ahora, en esto de la justificación de muchos evasores, es decir, bueno, en la Argentina la presión tributaria es muy alta y el Estado no nos da lo que nos tendría que dar, por lo tanto, me justifico y no pago, evado. ¿Cómo se hace para, digamos, concientizar al ciudadano en lo que implica la recaudación de impuestos y en la solidaridad que esto implica? Claro, es que básicamente eso implica, y es una obviedad, pero está muy bien que me lo diga porque me da la posibilidad de repensar los temas. Esto es una redistribución, quizá mucha gente que no recibe, digamos, beneficios directos o prestaciones directas por parte del Estado, es porque, bueno, eso se lo está dando en los 78 hospitales que tiene la provincia, los más de 3.000 servicios educativos, los 330.000 docentes más los otros 60 o 70.000 que trabajan en personal de soporte en el Ministerio de Educación. Obviamente que siempre se puede trabajar, se puede ahorrar y se puede ser más eficiente en los servicios que se presentan, pero claramente la provincia de Buenos Aires y la Nación también, tiene que prestarle servicios a los que los necesitan, que generalmente no coinciden con los que pagan impuestos. Entonces, buscar esa excusa de porque yo no recibo un servicio como considero que debiera ser recibir, no pago, me hace acordar, y lo charlábamos recién fuera de cámara, al razonamiento de los linchamientos en estos días. Bueno, una cosa muy vaga como que alguien, o toda esta cosa que ya se ha, digamos, prácticamente instalado en la gente, pero yo como abogado, claramente por decir que no es así, entran a una puerta y salen por la otra, bueno, como que eso justifique la atrocidad de un linchamiento. Y en nuestro caso también, siempre las excusas están a la orden del día. Yo lo que debo decir como una cosa que no me esperaba es que cuando uno está cara a cara con el evasor, y en ese aspecto yo trato de acompañar a mi gente, a la gente que trabaja en ARBA, porque me parece fundamental que ellos se sientan respaldados en la tarea más frontal que ellos realizan, la más riesgosa y la menos agradable, que es estar cara a cara con el contribuyente. Yo, de hecho, en la moratoria esta tan importante, he tomado 150 deudores importantes de la provincia, a quien estoy yo, yendo a tocarle timbre y a visitar, a decirle, mire, tiene una oportunidad de ayudarnos en esta situación compleja y de saldar su deuda, si bien que no en las condiciones de los pequeños contribuyentes. La gente cara a cara no dice esas cosas, sinceramente reconoce su error, se avergüenza, sobre todo en estos casos de evasiones grandes, como los automotores que los mandan a otra provincia para pagar menos, en las casas no declaradas. Y después, sí hay organizaciones que son prácticamente delictivas que están tendientes a evadir. De hecho, en estos días estamos trabajando en una serie de allanamientos que gracias a esta campaña del Pedifactura, que si me permitiste la voy a mostrar, es esta que lanzamos por Twitter allá por el verano y que nos permite a nosotros recoger muchas denuncias. Alguien nos hizo una denuncia muy interesante sobre mecanismos de evasión que nos permitió iniciar una investigación y junto con AFIP vamos a hacer una serie de allanamientos que nos va a permitir combatir la delincuencia. Pero el delincuente, el delincuente, el evasor común, la verdad que cara a cara reconoce su evasión y en general ya está más controlado y enmienda su conducta. Pero la justificación general o social de que no me prestan servicios y por eso no pago impuestos, realmente es inadmisible. Ahora, y en cuanto al tema de la presión tributaria que existe en la Argentina, realmente que se ponen como parámetro, dicen que excepto Brasil, en el resto de América Latina, la Argentina está en lo más alto de la presión tributaria. ¿Esto es así realmente? La presión tributaria en la Argentina lo que ha tenido es algunos aspectos distorsivos por causa del aumento de precios, que los mínimos no imponibles de impuestos a la ganancia no han completado o no se han adecuado, tardan mucho, hay un espacio temporal para adecuarse. Pero en cuanto a la estructura tributaria, yo no creo que sea así, sobre todo teniendo presente las obligaciones básicas que ha tenido que asumir el Estado y que creo que cuando uno lo habla persona a persona, cara a cara, aún con el dirigente más acérrimamente opositor, como la Asignación Universal por Hijo o los otros medios de asistencia a la gente que lo necesita, si uno considera que moralmente el Estado tiene que asistir a esta gente, por el otro lado no puede rehuir al pago de impuestos. Y la Provincia de Buenos Aires en general, lo que ha tenido ha sido una escala más progresiva de impuestos. El tema rural para nosotros, para el Ministro de Economía Batakis, siempre ha tenido un eje en la progresividad del impuesto. Por eso esta modificación a los revalúos, que hacía 50 años que no se hacía un revalúo profundo en la Provincia de Buenos Aires. Y también hay una resistencia al sector rural tremenda. Por supuesto, pero me parece que fue un acto... Que pasó la legislatura en su momento con Biolcati parado en las bancas, prácticamente fue increíble. Y en la nuestra rompiendo literalmente la legislatura. Yo estaba en la Cámara en aquel momento y fueron momentos violentos, sinceramente, pero creo que nos reforzaron. Yo soy de campo también, pero me parece que eso no tiene que ver cuando uno provenga, sino de qué piensa que tiene que ser la función del Estado y qué es lo que tiene que hacer la Provincia de Buenos Aires, en donde sí me parece que queda un debate pendiente hacia el futuro, que es la redistribución de los impuestos entre las diferentes provincias. La Provincia de Buenos Aires hace 35 años, yo creo que sí se podía pensar que era una provincia rica. Hoy la Provincia de Buenos Aires pone al Pozo Nacional un 40% de lo que se recauda, pero retira solamente el 19%. Y eso provoca desequilibrio, sobre todo para la asistencia al 40% de la gente más necesitada, de los más pobres que viven en la provincia. Yo creo que tenemos que focalizar nuestra asistencia hacia ellos, pero también necesitamos que de esta redistribución de impuestos que hay entre la Nación y la provincia, podamos tener una nueva discusión, sobre todo, reitero, para ayudar a las personas que la vida, la sociedad o la suerte los ha favorecido menos, y a quien el Estado necesariamente tiene que apoyar. Te hago una pregunta con respecto al rol que ocupaste antes como diputados y a una de las leyes que impulsaste, que fue la del juicio por jurados, que fue aprobada, no fue reglamentada y ahora el Ministro Casal acaba de proponer un cambio en cuanto a la elección de los jurados, a quien elige a los jurados, de pasar de la justicia electoral al Ministerio de Justicia. ¿Cómo ves esta posibilidad de cambio y en qué medida esto implicaría agilizar el tema de hacer justicia en casos de delitos graves? Es interesante el tema porque el debate se reaviva ahora con esto de los linchamientos. Por allí hay mucha gente que piensa que el jurado va a tener mano más dura o va a ser presa de lo que los medios por allí lo puedan influenciar. Y la verdad que la experiencia en el derecho comparado, y creo que nos pasaría a nosotros también, una cosa de estar en una masa sin responsabilidades y bueno, diciendo lo que, digamos, sin tener una decisión personal, individual, una influencia en ese tema, que cuando cualquier persona común vaya a estar sentado en ese juicio por jurado, que yo creo que para todos nosotros va a ser una evolución muy grande, y un control externo al sistema. La verdad que los abogados muchas veces nos hablamos entre nosotros, la gente no nos entiende y la justicia realmente parece una entelequia aislada de la sociedad. Yo lo que creo que está proponiendo el Ministro Casales es precisamente agilizar el sistema de designación para que esto pueda estar ya plenamente vigente. La verdad es que la ley está vigente y se va a poder empezar a aplicar cuando los primeros juicios a partir de dos o tres meses, que es el plazo razonable que tardan en elevarse las causas a juicio, ya creo que ya va a estar esto realizado, y es simplemente una cuestión administrativa, te diría, menor, que es la que está ahora para agilizar el sistema de confección de los padrones de donde se sortean los jurados. Para mí va a ser un avance revolucionario para la provincia, y sinceramente no hay que tenerle miedo a que la gente común participe en esto. Yo creo que lo que más miedo le tiene son la gente del propio sistema, que teme que vaya gente común a controlar qué es lo que se hace dentro de las cuatro paredes en las que se deciden muchas cosas dentro del Poder Judicial. ¿Concretamente sería el jurado de Ciudadanos el que decidiría el veredicto o es el tribunal el que después puede rever ese fallo? No, simplemente hay, en la etapa previa el juez instruye la causa, pero muy rápidamente, es decir, simplemente colecta las pruebas, luego se pasa a un sorteo de un padrón, el paso posterior es fiscal y defensor proceden a la selección de los jurados, es decir, interrogan a los 48 jurados o postulantes a jurados que se sortearon para que queden los 12 finales más 6 suplentes, y allí en ese diálogo previo ellos ven si tienen alguna animosidad en particular que lo privaría de la obligación de ser imparcial, y una vez que se constituye es el jurado en forma exclusiva el que decide si es culpable o inocente. El juez actúa como una suerte de árbitro de un partido de fútbol en el cual pone las reglas, dirige el debate, pero no baja a la cancha a jugar, simplemente es el jurado que dice quién es culpable o inocente, una vez declarada la culpabilidad es el juez el que dicta la sentencia dentro del marco legal que tiene, por ejemplo, hoy homicidio de 8 a 25 años, considera los agravantes y los atenuantes y fija la pena en sí, pero la culpabilidad la decide el jurado. Así como también si la decisión del jurado de absolver, ellos son plenamente soberanos y no puede intervenir el juez de ninguna manera. ¿Y hay un lapso acotado para que se lleve a cabo el juicio? Sí, la verdad es que uno está muy influido por la película, yo tuve por cuestiones de estudio la posibilidad de vivir en dos países juradistas, en Gran Bretaña y en Estados Unidos y la verdad es que en la práctica los juicios duran, lo que duran aquí los juicios orales, más del 95% de los juicios orales en la provincia de Buenos Aires duran entre 3 y 4 días, son muy pocos los que se extienden algo más allá. Así que simplemente a las personas comunes, aquellos que están bajo relación de dependencia, es una licencia paga y a los que no están trabajando se les da una pequeña indemnización, ahora andará por alrededor de los 400 o 500 pesos diarios, para que puedan solventar sus gastos, pero la gente va y vuelve a su casa, no es que quedan aislados en un hotel, son cuestiones de mucha excepción, no me salía la palabra, excepcionalísima. En los países anglosajones, donde esto funciona hace mucho, solamente el 2 o el 3 por mil de los jurados son aislados en un hotel, como uno ve en las películas. La verdad, la mayoría, lo frecuente que sean 2 o 3 días, en los cuales van, presencian el debate y luego dan su veredicto. De hecho, acá en Argentina, en Córdoba, se instrumenta más o menos de una forma semejante. La verdad que la experiencia cordobesa, y esto fue muy útil charlarlo con los cordobeses, primero, como muchos funcionarios judiciales que decían, la verdad nosotros teníamos una resistencia enorme a esto, pero estamos muy contentos con el sistema. Segundo, los propios jueces también se ven legitimados ahora en su papel de árbitro de este proceso. Y tercero, la verdad que funciona relativamente bien. Si nosotros no nos enteramos de que, o la mayoría de la gente no sabe que en Córdoba hay juicios por jurado es porque el sistema ha funcionado bien y no ha habido grandes estándares. Ahora, hiciste hincapié en dos oportunidades en lo que estamos viviendo en estos últimos días sobre los linchamientos, esta actitud de venganza directamente de grupos que ante un eventual delito actúa linchando al posible culpable. Y lo que se ha visto también es reacciones, desde mi punto de vista, a veces alarmantes de algunos dirigentes políticos, justificando, diciendo que por un lado el Estado está ausente y por otro lado, bueno, la gente está harta, entonces actúa así y al que mata hay que matar, más o menos, el planteo. Vos que estuviste, sos abogado y además integraste comisiones en la legislatura de la provincia de Buenos Aires del tema justicia y del tema penitenciario. ¿Qué te pasa frente a eso? Bueno, la verdad es que estoy muy conmovido, por eso sale este tema, sobre todo por las justificaciones. En este país se voltearon gobiernos democráticos argumentando exactamente lo mismo, la línea de razonamiento es similar, bueno, como no hacen lo que yo considero que tienen que hacer, puedo violar la ley yo también. Eso realmente no tiene ninguna posibilidad de legitimación bajo ningún punto de vista. Incluso ante el gobierno más equivocado hay que votar y hay que sacarlo y cambiar y votar las leyes que a uno le parezca que sean más convenientes, pero no se puede justificar esto de ninguna manera. Porque reitero, la línea de razonamiento es exactamente idéntica de voltear a un gobierno democrático, de no pagar impuestos o de incumplir la ley en cualquier ámbito. Sinceramente esto me tiene muy conmovido, no solo por la crudeza de las imágenes, sino por este razonamiento y cómo el sistema político argentino, se han cumplido 30 años hace poco del golpe militar, la verdad que no es algo livial, no, yo creo que uno tiene, y yo aparte doy clases, hace muchísimo tiempo, ahora me he quedado con menos cátedra la que tenía antes, pero me parece que uno tiene que, bueno, desde su lugar tratar de recordar estos temas tan duros para la historia argentina y cómo lo peligroso de esta línea de razonamiento, como alguien viola la ley, yo también la puedo violar, me parece que uno no puede comerse al caníbal porque está en la misma condición. Entonces me parece que esto no es un tema menor, me parece que hay que prestarle mucha atención y sinceramente como miembro de la comunidad política activo, yo estoy muy impresionado con este tema, por eso que ha salido mucho en esta charla, porque sinceramente me ha shockeado mucho. Ahora, ¿y cómo ves que juegan algunos medios de comunicación en esa naturalización de la violencia social? Es, la verdad, es que juegan un papel, bueno, yo creo que una de las cosas que más se ha avanzado en los últimos 10 o 12 años es en que ya no existen inocentes frente a los medios, la gente sabe qué medio es opositor, quién está detrás de cada medio, para qué lado opinan y la verdad, yo creo que siguen teniendo una influencia, que la influencia en este tipo de mensajes que dan realmente a veces uno se enoja cuando mira determinados canales, determinados medios que parecen fogonear esta situación, dicen, bueno, está mal, pero, no hay pero, digamos, hay cosas que no se pueden hacer, si queremos hablar de temas de seguridad tenemos muchas cosas para avanzar y muchas cosas para mejorar, y en eso claramente nadie puede negarlo, el gobernador Scioli siempre sabe que nunca es suficiente en estos temas y lo hemos charlado, inclusive yo vengo ahora de charlar con él porque, bueno, estaba comentando estos temas penales de los que hablamos hoy, lo quería poner sobre aviso, porque son temas complejos. Pero sinceramente me parece que no hay ninguna excusa para esto y me parece que los medios están jugando un papel preponderante, pero yo creo que la gente ha madurado mucho en estos años. Antes una etapa de Clarín, por ejemplo, o el mismo Alfonsín decía ¿quién puede resistir muchas etapas de Clarín? Ahora la verdad, la gente sabe quién es Clarín, quién es la Nación, qué hay detrás de cada uno, aún los que están a favor o los que están en contra. Me parece que eso ha sido muy positivo y es un avance muy importante que se ha dado de transparentar lo que hay detrás de los medios en estos últimos años. Así que la gente también entiende cuando se habla de estos temas. Esperemos que realmente sea así, porque si no es alarmante de veras pensar que en el siglo XXI estamos viendo la posibilidad de que el robo o el intento de robo de un reloj, una cartera, justifique, legitime la muerte del atacante, es terrible. Bueno, pero ahora te propongo un pequeño juego. ¿Cómo no? Y así hablamos más de política, porque me dispersé entre los impuestos y la justicia. Bueno, un juego de cartas, vos elegís alguna y te va a aparecer algún personaje de la política bonaerense y me vas a decir qué te sugiere. Bueno, Martín Insaurralde, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Lo dejo ahí. Bueno, he tenido bastante contacto personal a partir de la campaña y la verdad me parece un dirigente muy valioso. Una persona carismática, simpática en el trato personal, que sabe transmitir bien las ideas en los medios y que ha logrado en su municipio, con más silencio que otros y con más bajo perfil, ha logrado cambios muy importantes y sobre todo teniendo en cuenta cómo es el municipio en el que está, que es un municipio socialmente complejo, con muchas necesidades que atender. Lo más de Zamora. Lo más de Zamora. Y me parece que es un dirigente con mucho futuro en la provincia. ¿Lo ves como posible candidato a gobernador? Sí, yo la verdad que lo compré en ese aspecto. Es uno de los expectables, es una cara nueva, con capacidad de gestión y que me parece que una campaña difícil como la que tuvo que llevar adelante, hablamos hoy de los medios. Una campaña en la cual fue muy atacado, yo creo que él la supo llevar con soltura. Así que me parece que es un dirigente con mucha proyección de futuro. A ver, ¿otra? Hay muchas. A ver. Bueno, Demendiguren, diputado nacional electo por el Frente Renovador. Bueno, yo tengo problemas con Demendiguren. Demendiguren es de mi pago, tiene campo cerca de Bahía Blanca. Yo estudié con una sobrina de él y lo conozco mucho. Bueno, todo el mundo lo conoce mucho. Claro, pero me refiero que... A ver, yo sinceramente lo creo un tipo que actúa de buena fe, porque lo conozco, reitero, hace mucho tiempo y un tipo apasionado. Cuando defendió, conversó y discutió con Cristina, con la Presidenta, lo hacía de absoluta buena fe. Y él creo que trató de dar una lucha dentro del sistema y desde su cargo para lo que él consideraba que era mejor, que yo no estoy de acuerdo en las cosas que él propugna. Pero sinceramente creo que es un tipo que actúa de buena fe y que trató de apoyar al modelo mientras él estuvo dentro y mientras consideró que lo podía cambiar. Me parece que es una opción válida. Yo creo que las opciones que se dan dentro de la política son razonables. Cuando uno empieza a hacer la antipolítica y a refugiarse en algunos sectores, en algunos cenáculos o organizaciones como la UIA para dar pelea y ser opositor cuando realmente está defendiendo algún sector en particular, no estoy muy de acuerdo. Pero me parece que ya haya puesto la camiseta de masa y que haya trabajado y que ahora lo tengamos enfrente como opositor. Me parece un acto de lealtad, por otro lado, y yo considero que él siempre actúa de buena fe. Otro. Bueno, Alberto Pérez, jefe de gabinete, compañero de gabinete. Compañero de gabinete. La verdad, Alberto tiene cosas que realmente me hacen que lo respete muchísimo y en un punto yo vengo desde un lado más técnico hacia la política. Y la verdad siempre lo veía desde la tele. Cuando uno empieza a interactuar con él... ¿Cuándo te sumaste a la política? ¿Te sumaste a partir del ciolismo o antes? Antes, antes. Yo estuve, trabajé con Débora Giorgi en la provincia de Buenos Aires, un cargo absolutamente técnico. Después fui a trabajar a Bahía Blanca como secretario técnico del actual ministro de producción, Christian Breitestein, y allí ya fui y empecé a trabajar en política directamente. Y después trabajé también en un puesto que es técnico, pero político en la FIP. De ver la gran cantidad de cosas que tiene que llevar un jefe de gabinete con su personalidad. Que no solo es, bueno, la negociación política a los grandes temas, sino estar en contacto, ayudar al ministro de Gobierno para trabajar con los intendentes, tener una gran cantidad de cosas de gestión sobre sus espaldas, que lo lleva con firmeza y con una capacidad de trabajo asombrosa. Y es un tipo que está siempre de buen humor, que eso es otra cosa, no menor, en este ámbito tan loco en el cual nos tenemos que mover, en el cual hay poco sueño, mucho trabajo y mucha atención. Así que siempre le busca el aspecto positivo de las cosas, siempre huye hacia adelante para buscar soluciones y es un tipo sin ningún tipo de rencores personales ni nada por el estilo. Siempre busca solucionar temas. La verdad que es un gusto haberlo descubierto y trabajar con el gabinete. Bueno, y no te puedo hacer, no podemos terminar sin preguntarte, obviamente, 2015 elecciones. Vos dijiste que, bueno, evidentemente dentro del Partido Justicialista va a haber pasos hasta ahora, por lo menos los distintos sectores acuerdan en esto, en que por primera vez el justicialismo en la Provincia de Buenos Aires se avendría a utilizar el instrumento de las PASO. Pero también dijiste que ves la posibilidad de que dentro de ese instrumento de las PASO incluir a Masa y a De La Sota. Vos los ves compitiendo dentro del Partido Justicialista o de lo que sería una interna en las PASO? Primero es una aspiración. A Masa también lo he tratado por temas de gestión, me parece un dirigente que tiene para aportar si no es que se pasa con banderas y estandarte a la oposición. Yo creo que él tendría que dar un debate dentro del Partido, él se sigue definiendo como peronista y a todos nos vendría bien una discusión fuerte dentro del peronismo para ver quién es el mejor, qué es lo que nuestros afiliados quieren y qué es la que la gente en general quiere, porque esto es para las PASO, es una dirección abierta en el cual van a poder decidir entre diferentes opciones. Ahora, si él no viene, bueno, estaremos en frente y la dinámica electoral será otra. Yo creo que él tiene que volver, él fue jefe de gabinete de este gobierno, no se puede cambiar tanto y pensar que todo lo que se está haciendo estuvo mal. Me parece que él tiene una responsabilidad y su responsabilidad, la que estuvo dentro del gobierno, tiene que volverla a asumir para blanquear su situación y ver qué pasa dentro del partido. La Sota claramente no tiene otro lugar donde jugar, yo creo que tiene que jugar aquí y todos los dirigentes nacionales que quieran empujar contra Scioli, me parece que es saludable para todos nosotros, porque luego de una ventana interna fuerte y competitiva, creo que va a ayudar a eso a tener más fuerza en las elecciones generales. Ahora, ¿y qué otros candidatos imaginas ahí? Bueno, Uribarri ya se postuló, Urtubey también dice, no hace tanta campaña, pero también dice que aspira a ser presidente. Y Randazzo también. Randazzo también. Randazzo me parece un dirigente muy valioso, sobre todo porque es un tipo que viene a la provincia de Buenos Aires, ha pasado etapas muy complejas de la política de la provincia de Buenos Aires y también es un gran laburante y un gran gestionador. Así que me parece interesante que puedan debatirse los diferentes matices, más allá que yo creo que en esto Scioli lleva un campo de distancia, sobre todo porque él ha realizado toda una carrera política y ha tenido que estar en situaciones de las más complejas que ha pasado la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Siempre ha jugado con lealtad dentro del partido y con quien él ha tenido que trabajar y ha tomado en momentos de mucha tensión política, decisiones firmes, pero a la vez serenas. Yo empecé a respetarlo muchísimo más y a trabajar más firmemente con él luego de nuestro tema de los aguinaldos, aquella vez que la provincia de Buenos Aires no pudo hacer frente a los aguinaldos en el año 2012, si yo no recuerdo. Sinceramente, a partir de allí y verlo, cómo es la dinámica de toma de decisiones, cómo él escucha a todos pero luego decide él, pero siempre escuchando el consejo de lo que él respeta. Me parece que él se ha ganado un lugar de lo que digo, coherencia a lo largo de estos años de gestión, experiencia y también la amplitud para empezar a llamar gente que no son de las primeras figuras o que tienen grandes carteles en la política provincial o nacional, que él los ha llevado. Miren nuestros ministros, Batakis, el mismo Topo Rodríguez, los asuntos agrarios que está llevando adelante una gran gestión. Mucha gente que no estaba en las primeras carteleras pero gente que él ve que desde las inferiores, por decirlo en términos futbolísticos, vienen pintando bien y él los promueve. Me parece que el puente entre estos años de cambio, pero de cambio estructural de la Argentina que no deben perderse y lo que viene, me parece que en ese lugar Scioli es la persona indicada. Bueno, muchísimas gracias por esta visita acá a Notas Verdaderas en QM. Muchas gracias y aparte por permitir un espacio amplio de reflexión que no es frecuente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, hasta la próxima semana. Nos vemos acá en Notas Verdaderas en QM Noticias. Gracias. Notas Verdaderas en QM Noticias. Notas Verdaderas.